Porque eso es solo incenso de la iglesia. ¡Gracias! 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 ¡No pararse! ¡No pararse ustedes! ¡No pararse! ¡Gracias! ¡Qué bonito, hija! ¡No pararse! ¡Echá los pies al lado! ¡Los pies a que mover! ¡Los pies a que mover! ¡Va a celebrar todo mi vida! ¡Arriba siempre! ¡Arriba siempre! ¡Arriba siempre! ¡Arriba siempre! ¡Arriba siempre! ¡Vamos allá! ¡Linda sigas con la movilidad! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bien trabajado! Esto es! ¡Bien trabajado! ¡Dien 확ilado! ¡BMM! ¡Ahí que sí, sigue! ¡Ay que está! ¡Hayyan por los peces de la acción! ¡Todo es. ¡Sólo! ¡Aí tremendo atenção! ¡Cobro para la Heights! ¡Cobro para la Heights! ¡Lack! ¡Bien! 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 ¡Tú lo crees, valiente! ¡Tú lo crees, valiente! ¡Tú lo crees, valiente! ¡Ese es el camino! ¡Es el camino! ¡Arriba, paradigas! ¡Tú lo crees, valiente! ¡Tú lo crees, valiente! ¡Es el momento! ¡Diga, siga, valiente! ¡Diga ni por mí la cabeza! ¡Diga, grida, polaña! Aquí los que no nos quedan los encerrados, ¡vamos, allá! ¡Ahí los que no nos quedan los encerrados! ¡Ese es el camino! ¡Dábrate el corazón! ¡Dalo un poquito más! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Amos allá! ¡Dale, chicas! ¡Dale, chicas! ¡Eso es! ¡A Sanfía, Adel, Ollagos, oído! ¡Dale, chicas! ¡Corta! ¡Corta el corazón! ¡Dale, chicas! ¡Dale, chicas! ¡Vamos a ver! 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 ¡Venga! 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 ¡Venga!